La falta de conexión vial con el otro lado del río Upano ya es de conocimiento del viceministro de Transporte y Obras Públicas, Ingeniero Pablo Ramón. Él, personalmente, constató la realidad y ofreció. El tema es de que la tenemos colapsada la provincia. La tenemos colapsada la provincia y Macas tenemos que dar soluciones inmediatas. Hemos tenido instrucciones del señor ministro Marcelo Cabrera, de este día lunes, este fin de semana, vamos a organizar logística y el lunes empezamos con la rehabilitación del camino por el sector de Sucúa. Y de aquí venimos con una serie de actividades más que hemos establecido ya una mesa de trabajo permanente para tomar decisiones inmediatas que conduzcan en los próximos meses a tomar ya la decisión para la rehabilitación o la generación de una solución totalmente definitiva de ingreso a la ciudad. No les quisiera dar exactamente los detalles porque esta semana los vamos a trabajar a total, a full time. Nuestro equipo de la subsecretaría zonal 6 está destinado aquí, se va a quedar aquí estos días y van a hacer todo para poder sacar una solución inmediata y si todo sale bien ya la próxima semana les vamos a indicar a detalle lo que se va a realizar. Sobre el pedido de un puente de orilla a orilla, manifestó. Todo es posible, todo es posible, pero hay que todo analizar lo que es la mejor solución, ¿no es cierto?, que nos permitan los recursos, los presupuestos y tenemos que realizar una solución definitiva. Puede ser eso una solución, puede ser otro puente de menor longitud, pero hay que realizar la solución definitiva y tenemos que dar una solución porque no puede seguir la ciudad sufriendo este tema cada 15 años, cada 20 años, cada 25 años que se va el puente y otra vez incomunicada. Vamos a dar una solución definitiva, nos va a tomar el tiempo mínimo necesario bajo las instrucciones del señor presidente y del señor ministro para que sean inmediatas las soluciones de, en la brevedad de los casos, poder buscar los recursos a la solución técnica más adecuada. Sobre la situación de las otras vías que conectan con el Azuay, expresó. Tenemos que hacer un trabajo muy intenso de mantenimiento vial, de atención a sitios críticos que estamos con problemas, existe una cantidad de derrumbes, vemos que el invierno este año ha sido extremadamente agresivo para la red vial, tenemos que recuperar los sistemas de mantenimiento vial que los tenemos abandonados, hay mucho trabajo por hacer, mucho por hacer y adicionalmente, lo más importante, tenemos que venir a estar con la ciudadanía aquí, sabiendo que estamos preocupados y estamos con ellos. Informó que al frente del EMETOP Morona-Santiago se encuentra actualmente el ingeniero Jairo Tipán, tras la renuncia del ingeniero Manuel Vintimilla. Está en este momento el ingeniero Jairo Tipán, que es un ingeniero de carrera, estamos apostando por la gente de carrera, gente valiosa que tiene el Ministerio de las Públicas y que sabemos que tiene la capacidad para realizar las actividades. No solo necesita ser reivindicada la vialidad de Morona-Santiago, concluyó. No solo esta provincia, el país entero tiene que reivindicarse y Morona-Santiago es sustancial dentro de ese proceso de reivindicación. Simón Riva de Neira, a nombre de la Asociación Pueblo Macabeo, dijo sentirse satisfecho después de la visita del viceministro Pablo Ramón. Por mi parte me encuentro satisfecho porque cumplí con mi objetivo, como era el de poner en las manos de él una carta abierta que fue redactada precisamente a raíz de la concentración pública que se hizo el día lunes 24 de mayo en el Parque Central de esta ciudad. Ahí, en esa concentración popular, se resolvió dirigir una carta abierta al señor ministro de Obras Públicas, quien iba a visitar hoy día precisamente esta ciudad. Pero desgraciadamente él no pudo venir, pero en su reemplazo vino el señor viceministro. Bueno, como mi objetivo era poner en manos de él, en manos de, digamos, del reemplazo del señor ministro, como fue el señor viceministro, vuelvo a decir, estoy satisfecho porque he cumplido con ese objetivo. Acabo de entregar la carta dirigida al señor ministro, y aquí está el correspondiente recibido en el borrador que tengo acá. Y he podido dialogar con el señor viceministro, aquí hemos pedido que se dé trámite al pedido que hace el pueblo bancabeo, en consideración a que ya muchas veces, por décadas, por muchos años, el río Upano, las crecientes del río Upano, vienen destruyendo los diferentes puentes que a lo largo de esas décadas se han construido. Esperemos, tenemos la fe y la esperanza de que este gobierno que recién empieza, cumpla con este sueño nuestro que es el de contar, como nosotros hemos sugerido y hemos planteado, un nuevo puente definitivo que vaya desde el río Upano hasta la otra orilla, es decir, un solo puente largo, definitivo, ¿no?, que a base de pilotes, que por donde pueda el exceso de las aguas que provienen de las diferentes crecientes, pasar por debajo y no atente contra la estabilidad del puente ni del carretero. Como estoy diciendo, esperamos que el gobierno nacional, tomando en cuenta que el señor presidente de la República, actual presidente, don Guillermo Lazo, recibió en esta provincia el 70% de apoyo político y también en toda la Amazonía, por lo que se puede considerar que la Amazonía es el fuerte, es la plaza fuerte de este gobierno. Por lo tanto, consideramos que es de justicia, de justicia, como quien devuelve el favor realizado por la región y por nuestra provincia, la atención prioritaria, urgente, para terminar con este eterno problema que viene a incidir en el desarrollo económico de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Sandra Marleni González, Expresate Morona, Santiago. Gracias. 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 Gracias por ver el video.